...que ha puesto sus metas inmediatas, institucionalmente, unidos todos a combatir el coronavirus. Entonces, este es un renglón, que es el renglón limpieza. En este momento vamos a limpiar, lavar y desinfectar esta calle hasta la bienvenida fuerte, completa. Y de aquí vamos al barrio Puerto Rico, donde hay una cloaca, que por cierto el ayuntamiento se comprometió a terminarla, pero ahora vamos a un auxilio también de limpieza. Estamos unidos a todas las autoridades que están combatiendo este virus y el ayuntamiento. Mientras esto perdure, vamos a estar permanentemente dándole seguimiento y colaborando en todo lo que nos pidan que esté a nuestro alcance. ¡Gracias!